Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Bien ya pocas horas para que arranque este partido entre Barcelona Y mascará un partido clave y sumamente importantísimo Para seguir en la lucha por esa etapa Y estar en la final ante el pollo corrupto También hay que saber aprovechar Que cortaríamos distancia con Liga de Quito Que ayer recordemos que lo nalearon, lo basurearon, lo humillaron anoche Un invagura totalmente inspirado que se le metieron Pero es hasta la cocina a Liga de Quito Pero bueno, hay que saber aprovechar el resbalón de las locas de América Para reducir la ventaja y estar solamente a 3 puntos Hay que ganar sea como sea porque Barcelona no viene jugando bien Hay que decir las cosas como son Todos sabemos que Barcelona viene pero es En vez de ir para arriba está como un declive Pero bueno, ahora ya también actualizando el once titular Que hoy pondría Barcelona ante Macará A las 5 y media de la tarde En su nuevo horario estaría en la portería Víctor Mendoza Lucas Sosa Junto a Jonier Chalá Que es la gran sorpresa en este once titular Que pondría hoy Barcelona Laterales por derecha Bayron Castillo y Aníbal Chalá por izquierda En el medio campo Jesús Trindade Y su acompañante sigue en duda por el momento Está entre Leonay Sousa y Fernando Gaivor Aunque el que más cerca para ser titular Es Fernando Gaivor para el día de hoy Extremos por izquierda Está la gacela Janer Corozo Por derecha Donny Preciado Ahora la novedad es el nuevo 10 juvenil Que debutará hoy Estaría por ahí en cierta duda Ya que como enganche Se iría nomás por Eduard Bello Que es un jugador regular Que no se adapta al esquema realmente de Ariel Holland Y finalmente Octavio Rivero Como el único en punta Como te gusta Coqueta Totalmente prohibido empatar Peor perder pues hay que ganar Pero salir con todo sea como sea Con gol de nalga Con gol de grande Con gol de boca Con gol de oreja Con de cara Como sea Pero Barcelona tiene que ganar Para llegar a aspirar Esa ansiada final Ante el pollo corrupto Que hasta en la femenina Pues es corrupto Penal clarísimo Que no le pitaron ayer A las ídolas en la final de ida Ahora ya volviendo El Barcelona masculino Es que alguien le diga totalmente A Ariel Holland Que este partido No se ponga a seguir experimentando Ni se confía con el respaldo De la directiva de Barcelona Y baje los brazos Porque supuestamente Está en la reestructuración De Barcelona Nada de eso Hay que salir Pero es con todo Y obviamente Que va a ser un partido clave Importante y complicado Pero no es imposible También hay que darle el apoyo A Víctor Mendoza Que debuta nuevamente En Barcelona Esperando que tenga Una tremenda actuación Y tiene algunos Y si tiene algunos errores Que lo apoyemos definitivamente Porque recordemos Que hace tiempo Que no hay titular Javier Burrey Recordemos que ha tenido Hartos errores Y si le sigue Dando oportunidad Y por qué no darle oportunidad A un arquero ecuatoriano Como es Víctor Mendoza Si la carga La riega Es normal Así son los procesos Hay que tratar Darle el apoyo A Víctor Mendoza La para Nos ayudó un poco Para afinar algunos detalles Hemos venido trabajando Muy bien Muy fuerte Estos días Para llegar de la mejor manera A este partido Como agar Todo este tiempo Me ha ayudado mucho La idea del juego Que tiene el profe Gola Creo que He aprendido muchas cosas De él He estado Corrigiendo algunos detalles Que me venían Alejando un poco De llegar a mi tope De nivel La hinchada Siempre va a ser El jugador número 12 Sabemos que Aquí en nuestra casa Tenemos que hacernos sentir Sabemos que es un partido Muy importante para nosotros Que Tenemos que sacarla adelante Y el apoyo de ellos Siempre va a ser muy fundamental Para los objetivos que queramos Les hago una cordial invitación Al partido del día domingo Su apoyo Su aliento Es muy importante para nosotros Y esperamos que Que al final de año Todos logremos el objetivo Que nos tenemos planteados Yo no lo veo a Juan Como un formador histórico ¿Cuántos jugadores sacó? Cuando estuvo independiente Se lo fue llevando En 5 millones a Guy Bol Sí Que ahora lo están pagando 4.7 por el 70% De México lo trajo El goleador ese ¿Se sacó? Era el 9 Sí Lo trajo independiente Donde ha ido Siempre ha pedido Grandes jugadores Grandes figuras Jolan es un técnico Lo contratan Para ganar títulos Discúlpeme que diga Si alguien se ofende Por lo que estoy diciendo Pido disculpas Pero Jolan Lo traen para ganar títulos Para ser campeón Este año El próximo El próximo Llegar al título De la Copa Libertadores Y todo ¿O no? No lo he traído Para formar acá Jolan no es del tipo Por lo menos que yo conozca Que ha tenido un trabajo Jolan viene del hockey Que tiene un trabajo Así como Grifa En Rosario No es ese tipo O Timoteo Grigol Que comenzó También ponía Mucha gente En el perro Maravilloso Mucha gente desconocida Los puse en primera No jolan los traen Para ganar títulos Y bueno familia Barcelonaista Muchísimas gracias Por haberme apoyado Y viendo este video Espero que les haya gustado Mucho esta información Por favor no te gase De seguirme apoyando Compartir con tus amigos Con tus amigas Un grandísimo abrazo A la distancia Como siempre Y nos vemos En el próximo video Vamos mi Barcelona ¡Gracias!